Hola amigos, bienvenidos nuevamente a Zero Trader. En esta oportunidad quiero explicarles en qué consiste una etapa que tenemos dentro de nuestro proceso educativo que se llama SAF, Zero Account Funded. Así que, acompáñenme hasta el final. Muy bien amigos, nuestra etapa de SAF se llama Zero Account Funded, es la sigla de este proceso. Realmente lo que hacemos es una simulación de pruebas de fondeo, pero con Zero Trader, con nuestra comunidad. La etapa de SAF, nosotros la iniciamos cada mes calendario, es decir, en abril, en mayo, en junio, julio, agosto, y así sucesivamente. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, cada estudiante que va ingresando a nuestra comunidad, cuando ya desarrolla toda la parte de estudio, toda la parte técnica, ya practica cierto tiempo en una cuenta demo, realiza su plan de trading, recibe todo el acompañamiento, que ya se sienta listo, pues nos avisa que ya, digamos, está en un nivel para presentar la etapa de SAF. Nosotros lo agregamos en un canal específico en Slack, y pues se daría inicio cada mes con los participantes que hayan para determinado tiempo. ¿Listo? Ahora, para que veamos más detalles en qué consiste, o cuáles son los términos y las condiciones de SAF. Cada estudiante, pues va a tener una oportunidad de presentar SAF, ¿ok? Y los dos mejores balances, es decir, el dinero ganado, los dos mejores que tengan más dinero al final del mes, que por supuesto cumplan todas las reglas, que son estas de acá. CiroTrader les va a entregar de regalo, de obsequio, de premio, como quieran llamarlo, 100 dólares. Ya cada estudiante ganador, pues va a decidir qué hace con esos 100 dólares, si va a presentar una prueba de fondeo, si reúne un poco más y abre una cuenta micro. Pero, bueno, es decisión de cada estudiante. Estas de acá son las reglas de nuestro SAF. Digamos que es un collage de las seis principales empresas de fondeo. Son reglas sencillas, hay de todo un poco. El objetivo de beneficio, el máximo de contratos, límite de pérdida diaria. O sea, tratamos de que estén casi que todas las reglas que tienen la mayoría de empresas de fondeo. Es un collage. Obviamente hay algunas reglas que no están en unas empresas o que en otras sí. Pero, bueno, esto simplemente es una simulación como tal. Es bastante gratificador saber que ya varios estudiantes mes tras mes vienen ganando su premio. Y los que de pronto no logran llegar al objetivo de beneficio a final de mes, que son los 2.000 dólares, pues aún así logran cumplir con otros objetivos como respetar todas las reglas, respetar su plan de trading y terminar con dinero, pues en positivo, ¿cierto? De pronto no llegan a los 2.000, pero hacen 1.800, hacen 1.500, 1.700 dólares. Y pues eso les está demostrando, uno, que sí pueden respetar reglas durante un mes, que sí están cumpliendo su plan de trading. Y lo más importante, que sí les está funcionando, pues el sistema que han implementado. Eso es todo lo que significa esta etapa de SAF, que algunos nos habían preguntado qué significaba esto. Esto está en la página web y queríamos como explicarlo más en detalle. Eso es todo amigos, espero que sea útil la información y nos vemos en un siguiente tutorial.